Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo, es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. El presidente Rodrigo Chávez niega las acusaciones de opositores a Ortega sobre la existencia de una estructura organizada y controlada por el Frente Sandinista en Costa Rica respecto al ataque de Joao Maldonado. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más y la Unión de Exiliados Nicaragüenses instaron al Estado de Costa Rica a esclarecer al reciente atentado sufrido por el opositor nicaragüense Joao Maldonado y su pareja Nadia Robleto el 10 de enero en San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica, mismo que atribuyen a una célula del régimen en esa nación como el posible responsable del ataque al opositor. Si bien el presidente Rodrigo Chávez emitió un comunicado donde aclara que no existe ninguna célula controlada por el gobierno nicaragüense en Costa Rica y que garantizan la seguridad de la ciudadanía y de aquellos en condición de refugio y solicitantes. Sin embargo, el periódico costarricense La Nación informó en una nota que la Dirección de Inteligencia y Seguridad conoce el caso de Maldonado y supuestamente le proporcionó protección. Al respecto, la presidencia de Costa Rica explicó en el mismo comunicado, en el que afirman que la DIS no tiene competencia legal para brindar resguardo y protección al señor Maldonado ni a ninguna otra persona. Ante ello, la exiliada y exguerrillera Dora María Telles dijo que si bien la seguridad en Costa Rica ha decaído, hay que considerar que Ortega y Murillo planean ataques en contra de algunos opositores. Todos sabemos, ¿verdad?, de que el régimen de los Ortega y Murillo cobra cuentas a cierto tipo de opositores a quienes ellos han puesto un odio especial, ¿verdad? Eso no es gratuito. Este es el tercer atentado que recibe Maldonado. Su papá, Tomás, estuvo preso durante casi dos años en la cárcel de los Ortega y Murillo entre 2018 y 2019 y salió con la amnistía y pues vivió hostigado y hostigado permanentemente. Así es que pues no podemos asegurar que este sea un grupo operativo de la dictadura de los Ortega y Murillo, pero realmente pues lo que quisiéramos es que más que el gobierno de Costa Rica niegue algo, que haga una investigación a profundidad para determinar quiénes fueron y cuáles fueron las causas. Arrestan al asesino del joven Derek Gómez, quien gozaba de libertad desde el 2022, bajo un modelo de liberación de reos que deja mucho que desear. La policía presentó hoy a Kevin González, acusado de asesinar de cuatro apuñaladas al joven Derek Gómez, de 22 años, en un predio baldío cerca de la Catedral de Managua. Los investigadores policiales acudieron al lugar, encontrando el cuerpo sin vida del joven, reportado por su mamá como desaparecido el viernes 5 de enero. El forense dictaminó que presentaba dos heridas por arma blanca en el cuello, una en la cabeza y una en la espalda. En la investigación se conoció que la tarde del jueves 4 de enero, en el tercer piso de Metro Centro, Derek se reunió con González. Conversaron en una banca en el primer piso y minutos después salieron juntos por la entrada principal y caminaron con dirección norte. González y Derek acordaron dirigirse al predio baldío. Estando en el lugar, el sujeto le dio dos cuchilladas en el cuello. Luego le robó su cartera con 10 dólares y 3 mil córdobas, un celular y un suéter color gris. El delincuente luego vendió el celular en 700 Córdobas, en el sector conocido como el Gancho de Camino, y compró ropa en el Mercado Oriental, dejando abandonada la vestimenta que llevaba en un contenedor de basura. El martes 9 de enero huyó hacia donde una tía paterna en Mina de Limón, en León, donde fue capturado por la policía la tarde de ayer. Inseguridad al límite. 100 nicaragüenses fueron asesinados en Costa Rica durante el 2023, un país azotado por el crimen organizado y el narcotráfico. Costa Rica cerró el 2023 con una cifra histórica de 907 homicidios, siendo los nicaragüenses el grupo de extranjeros más afectado por la ola de violencia en el país vecino. Según datos del Organismo de Investigación Judicial, 139 extranjeros fueron víctimas de homicidios en el año pasado, una cifra muy superior a la del 2022, cuando se registraron 85 casos. Esto representa un incremento del 63% de homicidios contra personas extranjeras en Costa Rica. Medios costarricenses explican que la problemática podría responder a la influencia de bandas criminales de México y al aumento de la producción de cocaína en Colombia, al tiempo que el país centroamericano es crucial para la ruta del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Y el presidente Rodrigo Chávez espera que lo que ocurre en Ecuador no pase en Costa Rica, tras criticar a Laura Chinchilla por no hacerle frente al tema del narcotráfico durante su periodo. La crítica situación de violencia y de grupos armados que sembraron el terror esta semana en Ecuador hizo que el actual presidente de Costa Rica reaccionara al respecto. Según Chávez, la situación de violencia en Ecuador, producto de los narcotraficantes, es el reflejo de falta de medidas, como las que ha tomado su gobierno y la ausencia de decisiones para colocar escáneres en puestos por gobiernos anteriores. Fue criticada por el mismo Chávez, quien además arremetió contra la expresidenta Laura Chinchilla por no tomar medidas que frenen el avance del narcotráfico. Y criticó que se suavizaran medidas en el gobierno de José María Figueres Olsen para respetar los derechos humanos. La situación de Ecuador es el retrato claro de lo que ocurre cuando un Estado no hace lo que esta administración ha estado haciendo y que francamente las administraciones anteriores vieron con negligencia o complicidad, explicó Chávez. Estamos viendo lo que está pasando en Ecuador, donde hay declaración de estado de guerra interna con los grupos de narcotráfico. Vamos a esperar nosotros a llegar ahí, pero hagamos experimentos mentales, como decía Einstein, pueblo de Costa Rica. Hay gente que dice, el gobierno vayó. Imagínense que en las circunstancias en las que tenemos no se hubiera hecho la operación Impacto. En lugar de las bajas que hubo, todas lamentables, entre estas bandas en guerra, ¿cuántas hubiera habido cuando ya ponen miguelitos y cadenas para impedirle a la policía llegar? Bueno, pero llegaron, gracias a Dios. Imagínense que la Asamblea Legislativa hubiese pasado las leyes que envió el Ejecutivo en abril. ¿Cuántos menos combatientes entre las bandas y los sicarios tendríamos hoy vivos? Y el resucitado Ministerio del Interior inicia con las confiscaciones. Se trata de cuatro ONGs relacionadas con Taiwán, que fueron confiscadas y traspasadas al Estado. Y Taiwán, por supuesto, incumplimiento a las leyes que regulan los organismos sin fines de lucro. Según la ministra del Interior, María Amelia Coronel, estas asociaciones no promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos, desconociéndose la ejecución de sus proyectos y si fueron acorde a sus objetivos y fines por los cuales se les otorgó personalidad jurídica, así como los directivos que los administran. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto ni. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.